Hoy en Informativo 40 con Lili Tellez, el gobierno no ha evadido su responsabilidad en la fuga del Chapo, asegura el presidente a su regreso de Francia. Por este caso, consignan a 7 funcionarios del altiplano, 15 personas más quedan libres. Esto y más a las 18.30 horas por Proyecto 40.